Bueno, me voy a la cocina, me voy a la cocina, me voy a la cocina. Bueno, muy bien, con panza o sin pancita. Bueno, Dante, ¿cómo estamos? Buen día. Hola, Lagarto, ¿cómo estás? Buen día. ¿Todo bien, y vos? Muy bien, con muchas ganas de que pasemos una linda mañana en la cocina. Pero no hay nada acá. ¿Te parece que no hay nada? Tenemos leche, que espero sea descremada, porque bien, está el doctor, y stevia. Nada más que eso. ¿Y qué vamos a comer? Leche endulzada. ¿Qué te parece? Mirá, con dos ingredientes. Y por supuesto que con la fruta que yo le voy a pedir al doctor Zabak. Vamos a preparar la receta del día de hoy, que es sensacional. Veníamos con días de calor, ahora está un poquito fresquito, pero anótelo, porque cuando vuelva el calor esta receta le va a encantar. Vamos a hacer helado. ¡Helado! Pero mirá lo naturales que van a ser los helados que vamos a hacer, que solamente le vamos a agregar un poquito de leche y algo de stevia. Realmente muy naturales, son frutales, unos helados espectaculares para disfrutar con los chicos que tanto les gusta y les encantan los helados. Y es una buena manera como para que varíen también las frutas que comen. Y diet. Además. Totalmente diet. Cargados de fibra y vitaminas. Exactamente. ¡Qué va! Así es. Así que bueno, una buena idea para los días de calor. Anótenlo antes que nadie, el show ya le anticipa cómo puede refrescar usted el verano. Exactamente. Cuando se venga el calor, dale, dame una receta. ¿Cómo lo está viendo, doctor, a esto? Perdón. Sí. No quiero entrar porque tengo miedo de que esto sea un sueño. No, no, doctor. Es la realidad. Yo sé que Calderón de la Barca decía... Sí. Pero... Esto es un milagro. No, 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 venga. Que mire. Mire los ingredientes. Leche descremada y stevia. No. Y lo demás lo pone usted desde allá. Falta que gane el instituto y está listo. Sí. Y a eso no lo podemos garantizar. Ah, pero... ¿Cómo le va? Perdón, no lo saludan. Sí, sí, me va atontado. ¿Cómo le va? Sí, 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 soy yo, doctor, soy yo. No, 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 no. Estoy sorprendido. Todo con frutas. Estoy sorprendido. Todo con frutas. Me parece que estas son las maneras con las cuales uno puede darles a los chicos el placer de comer algo rico, pero además nutrirlos, haciéndolos consumir, en este caso, más frutas. Y obviamente, también con el tema de las verduras, buscar las formas, como hace Dante, de, no digo más cara, pero sí al menos buscar otras formas de preparación. Claro. Tortillas, sufle, budines, etcétera, etcétera, que van a ayudar en definitiva para que los chicos puedan consumir mayor cantidad. Mayor cantidad de frutas. Sí, que es muy bueno. Le mandan muchos saludos. ¿Quién es? El mercado de abajo. Ah, calidad garantizada, doctor. Todos los muchachos le mandan saludos. Tuve ayer, que sabe que yo voy frecuentemente, y ayer estoy dando una vueltita. Yo doy una vuelta grande primero, pego los precios, y doy yo segunda vuelta, y ya me quedo ahí. Voy eligiendo. Así que todos me decían mandar saludos a la gata, a Dante, a los chicos, a todo el mundo. Y estaba viendo la cantidad, la variedad de frutas y verduras. Estamos viendo, obviamente, el colorido, el arcoiris que presenta las frutas y verduras que nos aportan todas las vitaminas. Miren esos colores, miren esos colorcitos. Y cada vez empiezan a aparecer algunas de las frutas que tienen que ver más con la primavera, ¿no? Claro. Y nos empiezan, miren ese caucil ahí arriba, que es excelente, que es excelente. Y que tiene que ver con la posibilidad también de la salud digestiva. No se olvide que la alcachofa, ahí está una frutipalta. Sí, una frutipalta. Una frutipalta que está ahí. Qué linda. Una mezcla rara que tienen los muchachos. Es una decoración que le hacen. Una cosa rara. Y no se olvide del Recreo Sano. Si quiere que su colegio participe en el programa Recreo Sano, tiene que mandar un mail a la casilla de Recreos, con ese final, sanos.gmail.com. Un éxito. De éxito total. Están desbordando con la cantidad de gente. Y esto ayuda a que los chicos vean, se estimulen y de esta manera aumenten el consumo de frutas. Todas las acciones tendientes a aumentar el consumo de frutas y verduras en el colegio o en casa, van a hacer que nuestros chicos sean más sanos y vivan mucho. Bueno, qué bárbaro. La pizarrita que trajo el doctor, ¿qué dice hoy? ¿De quién habla? Vamos a hablar de la frutilla. De la frutilla. De la frutilla. Porque a mí me gusta mucho la frutilla. Vio que hoy venden, ya está mucho la venta de frutilla, ¿no? Tiene apenas 30 kilocalorías. 30 calorías, nada. Una miseria de kilocalorías tan ricas que son. Y tiene el ácido elágico, que es, esta es la sustancia que obviamente le da las cualidades nutritivas, más allá del aporte nutritivo, el fitoquímico que ayuda es el ácido elágico. Y tiene mucho que ver en la prevención de cierto tipo de tumores, prevención en ciertos marcadores de inflamación. Hoy hablamos mucho de inflamación del cuerpo, de las arterias, etc. Y esto, en este caso, estos fitoquímicos ayudan mucho a disminuir. Sería el nexo, la inflamación entre la enfermedad cardíaca y un montón de patologías que tienen que ver fundamentalmente con la obesidad o con la grasa. Y además, las frutillas aportan vitamina C. Vitamina C, tabargo. Sí, ahí tiene toda la posibilidad. Le vendrían muy bien a la vaca, entonces, para que le deshinche el cuerpo. Ah, pues sí, le desinflame. Sí, por el pitágono, está inflamado. Claro, está inflamado. Déjeme que le cuente una cosita antes. Sí. Hoy, en vivo, en el show de la mañana. ¿Qué va a pasar? Tengo que pedirle los análisis. ¿A mí? No. ¿A quién? A él. A Daniel Rodolfo. ¿Tenés los análisis listos? No, no, no. Hoy se los va a pedir. Hoy se los voy a pedir. Se los va a pedir. Hoy quiero que usted vea el listado. El listado. Sí, el listado. El largo listado, casi de una guía de teléfono que tengo para pedirle de análisis. Alcanzará con que le saquen un litro de sangre para todos. Todo completo. Para demostrar mi recuperación. Completo. Completo para terminar de evaluar ya y ver qué pasa. Está bien. Ya para darle el toque final. El toque final. El toque final es mi recuperación. Está bien. Sí, sí. Bueno, vamos a ver si comimos fruto. ¿Qué necesitas, Dante? Bueno, le voy a pedir bananas. Cuidado, no me tumbe el aceite de oliva, doctor. Bananas. Bananas que va a ser, digamos, la base de nuestros helados. No me tumbe. ¿Qué no me tumbe? Está bien. Acá. Principalmente bananas, entonces, como le decía, doctor. Mire, mire, mire. Mire, el que lo puso acá es un malo. Ahí está. Ahí está. Es malo. Bueno, banana va a... Frutillas también van a hacer falta, así que déjelas ahí en el canasto a las que ya cayeron. También le voy a pedir unos arándanos. Arándanos, fantástico. Además, naranjas. Naranjas. Exactamente. Ahí está. Esta. Los arándanos, decía usted, doctor, tienen mucha vitamina C, ¿no? No, pero además tienen una sustancia que es muy importante y se llaman antocianina. Antocianina. Anto, decíamos el otro día, quiere decir flor y cianina azul, por eso tienen ese color. Ah, sí. ¿Eh? Y que le da una propiedad también muy importante, también anticancerígena, que son y para las infecciones urinarias. ¿Qué más necesita...? Con eso estamos, doctor. Mirá, hacemos un heladito. ¿Qué es un heladito de fruta mixta? ¿Ah? No, vamos a hacer diferentes helados con frutas, pero vas a ver qué fácil que es, porque vamos a preparar una base y después vamos a ir agregándole diferentes frutas. Ah, está bueno. Entonces vamos a hacer diferentes sabores de helado, pero haciendo una base, trabajando una vez, realmente es sencillísima la receta de hoy. Y si los arándanos, que pueden ser un poco caros, resultan un poco económicos para alcanzarlos en casa, lo puede reemplazar por otras frutas. ¿Por qué frutas? Y por ejemplo, como el caso de hoy, que tenemos frutillas, naranjas, bananas, puede poner también duraznos. Duraznos. Todavía no están en temporada, pero los puede agendar para cuando estén más lindos los duraznos. Está bien. Uvas también, incorporarlos de esa manera. Está muy bien. Lo importante es un adelantado, está proyectando lo que tenemos que hacer cuando haga más canales. Cuando venga el granito. Así es. Bueno, vengo un ratito, doctor, y se queda, me interesa lo de los análisis, me interesa que usted nos dé todo el punto de vista por el tema de la cola, que ha generado ya una discusión. Sí, señor, tengo todo. Bueno, muy bien. Vengo en un ratito. Que traiga el centímetro. Sí, lagarto. Qué lindo que usted lo haja. Heladitos, heladitos, anticipando el verano. Exactamente. Muy fácil, lagarto, realmente preparar. La base de nuestros helados van a ser las bananas. Las bananas. Claro, traten de elegir bananas que estén lo más maduras posible. Inclusive, si ya están un poquito oscuras las cáscaras, mejor, porque van a estar más dulces. Entonces, vamos a necesitar menos endulzante para nuestras recetas. Las vamos pelando y las vamos a ir colocando en este bowl. Ahí vamos a poner varias, voy a dejar acá la cáscara. Vas a ver que realmente es muy simple el procedimiento, lagarto. Vamos a empezar haciendo como un licuado de bananas, pero que realmente vamos a agregarle muy poco líquido para que justamente le dé la consistencia de helado a las bananas. Vamos a cortarlas un poco con la mano, de esta manera. Fíjate que yo casi no anticipé nada de trabajo en este caso de esta receta, porque es facilísimo. Es muy sencilla, exactamente. Realmente simple, es fácil de preparar, además es deliciosa. Y en este caso, lagarto, al ser las bananas la base de nuestros helados, vamos a lograr darle cremosidad sin utilizar crema. Exactamente. Entonces, vamos a ganar mucho en eso. Y con un mixer vamos mixando. Si vemos que queda un poco seco, tengo justamente acá leche para agregarle un poquito de leche. Si quieren agregar, por ejemplo, queso crema lagarto en lugar de leche y darle una textura un poco más suntuosa al helado, lo pueden hacer. Va a quedar también sensacional. Pero fíjate que con leche queda realmente muy bien. Logramos tener una pasta bastante espesa, por supuesto, mucho más espesa que la de un licuado. Y es justamente eso lo que necesitamos, porque lo que queremos es darle justamente esa textura cremosa sin utilizar crema de leche, lagarto. Y ahora ya viene la parte, podríamos decir, de la preparación. Vamos a agregar un poco de stevia, sencillamente para reforzar un poco el dulzor de las bananas, ya que cuando llevemos el helado al freezer, el frío hace que disminuya mucho la percepción del sabor dulce en la lengua nuestra. Entonces, si no agregamos un poquito de endulzante, nos va a parecer un poco desabrido el helado si lo consumimos directamente sacado del freezer y sin endulzarlo un poco. Ahí está. Tenemos entonces la base y vamos a agregar, fíjate, un poco dentro de este bowl. ¿Qué tiene? En este bowl tengo ralladura de naranja y un poquito del jugo de una naranja. Nada más que un poquito, media naranja prácticamente. Vamos a poner un poco acá. Ahí está. Tengo en este otro bowl, lagarto, fíjate, tengo arándanos. Arándanos. Vamos a agregar entonces también un poco de esta base sobre los arándanos. Bastante arándanos. ¿Y el arándano queda entero? Lo vamos a procesar todo. De esa manera le vamos a dar color y acá tengo frutillas. Y también le vamos a dar textura. Si ustedes quieren procesar la mitad de los arándanos y la otra mitad, agregarse los enteros, perfectamente se puede hacer. Y también pueden dejar un poco de helado de banana, así sencillo, sin agregarle ninguna otra fruta, para que de esa manera sea solamente helado de banana. Mezclamos un poco entonces y en este no necesitamos más que integrarlo, mezclarlo solamente. Porque la ralladura le va a dar el... Mira el color que le da. Bárbaro. Espectacular. En la heladera puede llegar a ponerse un poquito más oscuro, debido a que la banana se oxida un poco. Si quieren evitar eso, pueden agregar un poco de jugo de limón. Si no, lo dejan así natural. No pasa nada con que se ponga un poquito más oscuro. Y vamos a mixar ahora estos otros. En este caso, el arándano, mira el color azul profundo, hermoso que tiene este helado que estamos preparando. Y bueno, ahora tengo que mixar el de frutillas, pero antes de hacerlo voy a lavar el mixer, porque si no voy a mezclar los colores y los sabores. Está bien. Así que lavo el mixer y después proceso la frutilla y ya tenemos los tres helados. ¿Y esto sería todo? ¿Así quedaría hecho? Ahí ya está prácticamente la base hecha. Ah, la base. Lo único que nos quedaría ahora es llevarlo a un molde y llevarlo a un freezer. Ajá. Nada más que eso. Entonces yo después, esto lo colocamos sobre una bandeja, preferiblemente que sea de acero inoxidable o de vidrio para que se transmita más rápido el frío de este tipo de materiales y de esa manera se enfríe más rápido. No tenemos que batirlo ni nada. Está bueno, che. Es un helado simple para que lo disfruten los chicos. Si quieren también lo pueden agregar, lagarto, por ejemplo, adentro de un molde de yogur. ¿Viste los vasitos de yogur? Sí, sí, los vasitos de yogur. Los vasitos chiquitos de yogur que se consumen mucho en casa. Por ejemplo, podemos preparar, mirá el color que toma este, ¿eh? Uy, este, el de la frutilla va a quedar largo. El de la frutilla va a quedar increíble. Los armamos dentro de vasitos de yogur que ya habíamos utilizado previamente y ya lo tenemos enmoldado, inclusive, en un valsito de yogur. Podemos comprar, si deseamos, los palitos de helado. Y los pones ahí. Que se consiguen, los ponemos adentro de los vasitos de yogur y los congelamos. Y después a los chicos se los sacamos y se los damos divertidísimo. Y además súper, súper sano, lagarto, ¿eh? Así que, bueno, espero que en casa puedan hacer estos helados. Yo me quedo acá mezclando un poco y te espero y que en el próximo paso los armamos juntos, ¿eh? Bárbaro. Vengan un ratito. ¿Cómo no? Me voy a la cocina para ver cómo está lo de Dante, cómo marchan los heladitos. Los heladitos. La receta simple del día de hoy. La receta simple, pero rica y nutritiva. Deliciosa la receta, ¿eh? Bueno, con la primer crema helada que habíamos hecho, que todavía no está helada, en realidad, de la base para este helado que preparamos, que era de banana y naranjas, cubrí la base de nuestro molde, ¿eh? Si quieren, lo pueden hacer y arriba le agregué un poco de frutas. Lo que te quería contar es que si quieren lo pueden hacer en moldes individuales como este. Ah, con pirotines de silicona. Este es un pirotín de silicona. Probablemente no lo tengan en casa. Si no lo tienen, lo hacen, como habíamos dicho antes, por ejemplo, en los vasitos vacíos de yogur. Y les va a quedar perfecto, ¿eh? Lo ponemos acá, lo llenan con un poco de algunas de las cremas que hemos preparado y de esa manera van a quedar muy deliciosos y tienen la ventaja de que se van a frizar más rápido que la otra crema, ¿eh? Entonces, lo llenamos ahí y ya lo llevamos al freezer. Si queremos hacer una bandeja directamente, hacemos una primer capa, le podemos poner frutas y después vamos agregando el resto de las cremas que hemos preparado, ¿eh? ¡Qué lindo! Como yo te comentaba, pueden quedar pedazos enteros de fruta. Mira, acá tengo una fruta. ¿Qué es lo conveniente? Es lo ideal. Además, se disfruta mucho más. O le pueden agregar también prácticamente la fruta que se les ocurra, lagarto. También kiwi, nosotros no utilizamos hoy kiwi, pero ustedes podrían agregar si desean un poco de kiwi y les va a quedar realmente exquisito, ¿eh? Este no es un helado que vayamos a ir a batirlo una vez que esté dentro del congelador. Lo vamos a dejar ya hasta que se congele y una vez que se congele ya lo vamos a poder disfrutar. Lo ideal sería que una vez que está helado, bien helado, bien frío, antes de comerlo lo saquemos unos minutitos antes para que se ablande un poco. Y de esa manera no comamos un hielo solamente, sino que disfrutemos de una textura más cremosa que lo vamos a lograr sin utilizar crema, por ejemplo. Está fantástico. Y finalmente, si queremos al viva, podemos agregar algunas frutitas más, ¿eh? Para que el helado realmente quede sensacional y quede verdaderamente estupendo y toda la familia lo pueda disfrutar. Así que esto va al freezer con film, preferiblemente al viva, para que no se contamine con aromas extraños en el freezer y después ya disfrutar. Está bueno, está bueno. Vengo en un ratito para ver cómo queda, Dante. Para ver cómo queda eso que tiene una pinta barba. Bueno, me voy para la cocina. Vamos a ver cómo hacemos y cómo recetamos. Ahí está. Mirá qué lindo que han quedado. Cómo quedó presentado, ¿no? En casa lo pueden preparar en una bandeja, como les habíamos contado, y de esa manera que se llama familiar. Después lo sirven en un vaso y lo disfruta todo el mundo. Qué lindo. Me ha quedado bueno. Los ingredientes para prepararlo, es facilísimo. Muy fácil el helado que hemos preparado hoy de banana, sobre todo. Necesitan cuatro bananas, 100 gramos de arándano, 200 gramos de frutilla, una naranja, estevia a gusto. Y como mucho pueden necesitar 200 mililitros de leche, Lagarto. Y con eso ya está. Con eso está listo. Tienen la receta del día de hoy lista. Solamente necesitan un poco de amor. Y diviértanse en la cocina con los chicos. Claro. Invítenlo a ellos, hagan este plato con ellos y después lo disfrutan. Claro, mira, un heladito sano. Esto para las chicas que están haciendo dieta, por ejemplo. Ideal. 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 En el verano si quieren comer un heladito, preparen uno como este y no van a tener culpas al comerlo. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Igual que tengas buen fin de semana. Gracias igualmente hasta el lunes. Bueno, que la pases libre. Gracias. Gracias. Gracias.